No sabe cómo tratar a una mujer, ¿cierto? Creo que nunca llegué a conversar tanto con una. Las mujeres no quieren bailar con alguien a quien podrían pisar. ¿Ha bailado antes? Pues, siempre me aterró la idea de invitar a bailar a alguien. Los últimos años ya no me importaba mucho. Decidí esperar. ¿Esperar qué? A la pareja perfecta. ¿No le gusta la música? De hecho, la adoro. Tal vez iré a bailar cuando acabe todo esto. ¿Me dices qué es lo que espera? La pareja perfecta. No le gusta la música. No le gusta la música. Sí. No le gusta la música.